¿Eres un artista? ¿Una galería de arte? ¿Un fotógrafo? ¿Deseas vender tus obras con un certificado de autenticidad? No busques más, lo has encontrado. Art Certificate es la primera web de certificados de autenticidad para artistas. ¿Qué es un certificado de autenticidad? Es un documento necesario para demostrar que una obra de pintura, escultura o fotografía es original. Debe incluir el título de la obra, la fecha de su creación, el nombre del artista y varios elementos específicos de la disciplina artística, como son el soporte, dimensiones, número de copias realizadas, materiales o foto de la obra. ¿Cómo utilizar un certificado de autenticidad? Al vender una de sus obras de manera profesional, debe ofrecer todas las garantías a su comprador y proporcionar un certificado de autenticidad incluso si no lo reclama, acompañado de la factura de venta debidamente terminada. De cara a los clientes, se valora más al artista porque verifica la procedencia y garantiza que se trata de obras originales. ¿Cuáles son los beneficios de un certificado de autenticidad? Establecer la identidad de la obra. Garantizar la autenticidad de la obra. Asegurar el valor financiero. Valorar la obra y el artista. Y ganar credibilidad. Crea tus certificados de autenticidad en pocos pasos. Art Certificate te permite crear certificados de autenticidad que verifican de forma permanente e indiscutible la legitimidad de sus obras de arte en unos pocos pasos y desde cualquier computadora, tableta o teléfono móvil conectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!